Están acá en un nuevo video de Marcelo Jardines de Buenos Aires, Argentina para el Mundo. Voy con un video que realmente yo voy a recomendar, me voy a tomar el privilegio de decirlo, porque vamos a estar con una de las plantas que más me gustan. Hoy vamos, como decía el título, vamos a podar y vamos a hablar de fertilización de los rosales. En Argentina ya empezamos el invierno, en el hemisferio azul ya empezamos el invierno, y acá en Buenos Aires se está sintiendo mucho el frío. Entonces, como podrán ver, ya está, ya dio todo su potencial en verano. Bueno, floreció divina, divina. La verdad que fue un rosal que respondió muy bien a la poda de todos los años y a la fertilización. Y en ese punto, como yo decía, que ya empezó el frío y vamos a estar en una poda bastante drástica. El rosal se poda todo el año. ¿Van a decir cómo? Sí, todo el año. Pero de distintas formas. Cuando está florecido y empiezan a marguitarse las flores, se marge. Como ven acá, miren, como está, ¿ves? Esto fue hecho en un momento de floración. Se va quitando las flores marchitas para que vuelva a brotar. Como ven acá, ¿ves? Como generamos un brote y más floración. Que ahora ya no la tenemos porque ya pasó la temporada. Pero ahora sí, en esta época, vamos a hacer... Ya estamos en junio, estamos en mitad de año. Tremendo, tremendo. Así que hoy lo que vamos a hacer ya es una poda mucho más intensa. Este es el tronco principal. Como verán, este es el tronco principal de la planta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar acá. Perfecto. Necesitamos una tijera con bonfilo. Una tijera con bonfilo. Y desinfectada. Yo siempre desinfecto con el colengelo. Para que no haya problemas de planta en planta. Acá es que terminás una planta y la volvés a desinfectar. Entonces volvemos. ¿Ven? Todo acá, miren. En diagonal. ¿Ven? Para que no se... ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué será? Preguntarán. Para que el agua no se acumule y no se formen hongos. Entonces esto va a cicatrizar mucho mejor. ¿Ven? Bueno. Todo esto, la planta. Ahí estoy. Acá estoy. Bueno, seguimos con la poda. ¿Ven acá el tronco principal? El leñoso. Y estos son los brotes del año. Esto se poda. Esto se poda. Ahí. Y así tiene que quedar. Un corte prolijo. Y en cicela. Para que no se acumule agua, como dijimos. ¿Ven? Toda esta es la poda. Todo esto se poda. Todo esto se poda. Todo esto se poda. Todo. Tiene que quedar bien prolijito. Tiene que quedar bien prolijito. Y el tronco principal. Todas las ramas, estas, se quitan. Todas. Todas las verdes que tenemos en este caso, las vamos a quitar. Le vamos a dar una buena poda. Le vamos a dar una muy buena poda. Porque a pesar de eso, miren, ya empiezan a tener unos problemitas. Ya tenemos algunas enfermedades. ¿Ven? Está el tiempo empollando otra vez. Porque esto lo generamos con la poda durante el verano. Pero ya estamos fuera de época, como decía. Vamos a evitar esta floración porque le va a quitar fuerza. Y en primavera y verano no va a ser tan profusa y de grandes flores como queremos. Entonces, bueno, tenemos un trabajito importante. Como ven, de poda. Porque, como decía, esta planta tiene que estar otra vez en óptimas condiciones. En óptimas condiciones para la temporada próxima. Lo que hacemos son esto de reproducción de la temporada próxima. Entonces, como les decía, van a ir podando todas las ramitas estas. Todas las ramitas estas verdes del tronco grueso. Esta es la poda de invierno. Seguimos, seguimos. Seguimos con la poda. Todo lo vamos a salir, ¿no? ¿Ven? Todo. ¿Ven cómo va quedando? ¿Ven cómo va quedando? Hay que seguir un poco otra vez. ¿Ven qué va bien? ¿Ven? Bien, ¿ven? El tronco principal y la planta va a ir. Este... Siempre te dijo, insisto mucho en esto, porque esto es... Evitamos enfermedades. Seguro, ¿no? Lo posamos una tijera, seguro. Corte seguro. Ahí. Y ahí. ¿Ven? Y aquí. Y aquí vamos a ver bien y vamos viendo cómo se puede. Bien. Ahora vamos a hablar de fertilización. ¿Qué vamos a hacer? Estamos, como les decía, estamos en la época de invierno. Y ya la empezamos a podar. Ahora vamos a seguir con eso, para que no se extienda el video. Espero que lo hayan visto bien. Fertilización. ¿Qué voy a hacer en el cantero? ¿En el cantero? En el suelo está en el cantero. A la tierra. Voy a incorporar materia orgánica. Compost y humus. Eso va a ser lo que voy a hacer, lo que voy a aplicar en el cantero. ¿Para qué? Para que la planta tenga sus reservas cuando empiece a... Y el cantero en sí, cuando empiece a brotar otra vez en primavera. Orgánico. Natural. Es lo mejor. Me van a preguntar, ¿y la fertilización con productos? Miren, en este momento no. ¿Por qué? Esto es muy importante, tenganlo en cuenta. Yo voy a utilizar el triple 15. Si a ustedes les interesan mis videos, primero sería genial un like. Y que lo compartan para que esta comunidad jardinosa y jardineras siga creciendo. Sería, si les gusta mi trabajo, sería genial que lo hagan. Porque así seguimos creciendo, como digo. Y yo sigo subiendo videos. Así mi trabajo se ve. Y a ustedes les llega y les sirve como para aplicarlo. Entonces, ¿por qué no voy a aplicar fertilización? Sino nutrientes. Para que cuando empiece a brotar la planta lo tenga. Si yo fertilizo ahora con triple 15, que es lo que se utiliza. Que son los macronutrientes, nitrógeno, fosfato y potasio. En equilibrio, en 15, en proporción de 15. Si algún día quieren que yo haga un video de eso, me escriben abajo y me dicen. Quiero que me hagas un video sobre el fertilizante de triple 15. Que tanto sea lo triple 10 como tienen en otros países. Acá se usa mucho triple 15. Lo voy a utilizar para el crecimiento, para las flores y las raíces. Yo ya con... Yo ya con... Aplicando esto, el sustrato de fértil, en el cantero, en la tierra, no va a necesitar solamente en época específica. Entonces, hacemos eso, evitamos fertilización química. Si yo ahora le aplico un fertilizante, va a ser inútil. Porque voy a llegar a hacer que la planta brote en pleno invierno y se quemen esos brotes. Y ahí está el punto en que quería llegar. ¿Por qué puedo ahora? Y no podé antes. Esta prueba tan drástica. Porque se dice en Argentina, se habla de los meses que no tienen R. Estamos en junio, obviamente no tiene R. Entonces estamos bien. Se utiliza eso porque estamos en pleno invierno. Bueno, entonces nosotros vamos a dar tiempo a que la planta, recién en primavera, comience a brotar. Porque si lo hiciese en el transcurso del invierno, esos brotes se van a quelar, se van a congelar porque aquí hay heladas. O, bueno, en los países, cuando hay nieve, vamos más al sur de nieve, vamos a terminar perdiendo esos brotes. Vamos a debilitar la planta y enfermarla e incluso perderla. O definitivamente perderla. Debilitarla como para que hiciera una planta de poca vida, que mucho pasa, y poca floración o una floración no muy linda. Entonces las fertilizaciones yo la haría en época de, en temporada, primavera, verano, cuando está explotada, le tiramos ahí un poquito de fertilizante de floración, si quieren. Hay uno específico. Yo recomiendo un triple 15, que estaremos bárbaros, porque aplicaría todo el espectro de las necesidades de la planta. Por eso no se poda ahora. No se poda porque, mágicamente, porque mi abuela me lo dijo, que las abuelas sabían mucho y yo aprendí mucho gracias a ellas. Entonces, ojo, pero, porque tiene una explicación, para que no brote en pleno y en pleno y se quemen. Insisto, se poda todo el año, pero se poda de distintas maneras en invierno, en países fríos, que en verano o en temporada. Así que como ven, voy a seguir con esto. Les pido, como ya les dije, un like y demás. Y si les parece interesante, si me escriben abajo en comentarios, yo les voy diciendo más datos, si es que hacen falta o dudas. Y si quieren hacer uno de fertilizantes de triple 15 a triple 10, me escriben abajo. Después lo que voy a hacer con esto, con todo esto, que yo voy cortando, con todo esto que yo voy cortando, esto lo vamos a reproducir. Si a ustedes les parece interesante, yo voy a hacer un video de una forma súper sencilla, como todo lo que les explico, para que todo el mundo lo pueda hacer, sobre reproducción. Cómo ponerlos, cómo hacer, para que esto obtengamos nuevas plantitas. Ojo que es muy fácil, son simples pasos. Así que agradezco muchísimo los likes. Saludos y como hacemos en Argentina, un beso enorme para todos. Gracias. Gracias.